...segundos, dentro de las 5, están de recibir el aplauso del público, vamos con ese auto que corta vea, vamos con el aplauso del público... ...y viejo, que también pasó con el karting sobre tierra, mientras que por acá el sector aparece Pablo Elías, con el colegito Alejandro Elías, los dos de la competición... ...se frenó en la cañada, Pablo Elías, veremos si puede salir, ahí está saliendo, sí señor, mientras que gana cómodamente el primer tiro... ...Fernando Caro, aparece también en la máquina de los hermanos Elías, para ir con un muy buen trabajo... ...mientras Fernando Caro, sigue demostrando su capacidad y de por qué es el puntero del campeonato, dentro de la clase A5, estándar... ...ahí va Fernando, 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 para ir rubricando el segundo lugar, va a ser... ...el público también, el navegante, se anima todo en su debut, el navegante, saca la mano por la ventanilla, salud al público... ...el navegante, Fernando Caro, ha perdido el rendimiento en la unidad de Elías y Elías... ...veremos cómo será sin quella para llegar al final, va a ganar Fernando Caro... ...y asegura el segundo lugar en el punio, Fernando Caro, que está mi viejo... ...con el Santi Molina Filqueira en el debut del navegante... ...segundo lugar para ello, será final, 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 ganó Fernando Caro... ...el